Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Taqui, 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 taqui Quiere un besito o un naki Ureplota como Narasaki Prende los motos de Kawasaki Que en la discota ya ni llegaron los Anonaki No le paje Y sobresale de tu traje Nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Porque sobresale de tu traje Nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rufa Taqui, taqui, rufa Taqui, taqui, rufa Taqui, 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 ta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!